Un entorno para que un niño sea feliz debe tener juego, debe tener servicio, debe tener compañía, bien, y límites y reglas. El niño debe entender que todo en esta vida tiene su límite. Que todo en esta vida tiene sus reglas y que si uno pasa esos límites y esas reglas, conceptos como el servicio se convierten en un martirio, que de eso lo hablamos, ¿no? Y ahora a uno le toma fobia a servir a los demás porque me obligaron toda la vida a entregarme a los demás y nunca pensar en mí, nunca pensar en el hijo. El juego deja de ser juego y se convierte en una ludopatía. Entonces no jugamos tanto que el niño ya no sale del casino. La compañía deja de ser compañía y se convierte en una compinchería. Es decir, es mi parcero y me ayuda a enterrar el cuerpo, me ayuda a robar el banco, porque si no hay límites, todo lo anterior se desordena, se pierde. No tienen equilibrio porque no hay límites. Es importante que los niños crezcan en un entorno donde se les dice suficiente, hasta aquí. Hay un límite del juego. Es decir, quiero que mis hijos digan, papá, jugamos, pero no puedo permitir que mi hijo en la mañana se levante y me coja por detrás y... ¡Calvazo pa' ti! ¡Uy, no! Cuando lo coja también le voy a... Imagínense con un hijo. Es raro, ¿cierto? No debe un papá permitir eso, porque tiene que haber límites en el hogar. Un niño que no tiene límites es un niño que piensa que no va a aceptar las cosas. Piensa que todo le corresponde a él también, ¿no? Si todo es válido, si no me pone un límite, entonces la vida es cualquier cosa. La vida no es un banano, es un amigo. Y, pues, no es un banano, entonces tiene límites. Un niño no tiene por qué conocer los límites. No nace con límites. Es el adulto el que le enseña que de ahí para allá hay un abismo. Él no. Cuando un niño nace, generalmente lo colocan en un corral. Podría ser un concepto como, ¡Ay, a los niños no deberían encerrarlos detrás de barrotes de madera! Pues, no, espere, es que si no es así, sale y se va por la escalera. No es que los estemos encerrando, es que se les coloca un corral para que él entienda, ¡Uh, aquí hay un límite! Luego ese corral cada vez es más grande. De la puerta no sale. Y luego se va ampliando, pero él va entendiendo que hay lugares donde debe detenerse, porque hay límites, ¿no? Y los seres humanos seguimos conviviendo con pase por la cebra. Hay límites de velocidad. La vida está llena de límites y esto no nos hace personas presas o privadas de libertad, sino organiza nuestra vida para disfrutar la misma libertad. Quiere decir, es importante que los niños tengan límites. Si no, ellos, es obvio que van a querer desayunar con helado todas las mañanas, van a querer chuzarle los ojos al gato. Eso es una curiosidad de qué pasa si con este alfiler le chuzo los ojos al gato. No es que esté loco, es que él no sabe. Y ahí es donde entra un papá a decirle, no, 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 no se agarra así el gato, no se ahorca así el perro, no se le jalan las orejas al perro, no se cuelgue de ahí, no, 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 eso no. Y cuando la mamá simplemente quita todo, es que él toca eso, quítelo, es que él toca eso, quítelo. Él tocó el perro, el perro lo mordió, saca el perro. Todo se lo quitan. El niño cada vez va a encontrar más y más y de repente una mamá nos escribe y nos dice, ¿qué hago con mi hijo? Que no me hace caso. Pues no le hace caso porque usted le quitó todo y no lo enfrentó a que, hey, 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 es que no puede tocarlo otra vez, no puede tocar. El niño no entiende el límite. Él va a mirar, se va a meter en ese lío en serio de pegarme a mí. Ya cuando uno comienza a ver límite, el niño ve el límite y que no lloró y le dieron, él no sabe del límite. Es lo mismo que el juego. Un juego no tiene unas reglas, es un juego que es difícil de disfrutar. Se dice, no, hasta aquí, usted puede, no, todo es válido. Ahí se disfruta el juego y existe el juego. La casa mía está rayada, todo lo dañaron, pero es que yo tengo una filosofía de que mi hijo explore y disfrute todo. Entonces uno dice, esa filosofía suena muy bonita, pero en realidad la mejor forma de él explorar la vida y el entorno es conociendo los límites. Porque si no tiene límites, pues entonces no va a disfrutar. ¿Por qué hay obesidad infantil? Porque un niño no sabe detenerse, no puede detenerse. Y si pide y le dan, pide y le dan, de repente tenemos niños con obesidad. Han visto esos programas donde hay un niño de 14 años sentado que no puede parar el médico diciéndole, vamos a hacer esta terapia. Y la mamá metiendo comida por la ventana porque el niño está llorando y dice, tráigame comida al hospital cuando no debe hacerlo. Y finalmente en ese programa, el niño murió. Y el doctor dice, es muy lamentable decirlo, pero lo mató la propia mamá porque nunca puso un límite en la comida. Al papá no se le puede olvidar que él es el papá. No puede decir como un día, yo ahora soy el amigo. Hay un nivel de amiguismo, pero no se le puede olvidar que es el papá. Y es el que pone los límites. Sí, de hecho a mí el concepto de ser amigo de los hijos, a mí no me gusta. Y yo no me considero amigo de mis hijos. Yo soy el papá, es solo que jugamos juntos, disfrutamos, pero hay límites. Y hay cosas donde uno dice, uy no, se pasó, eso así no, Keigo. Especialmente con Keigo, que es el más parecido a mí. Se cruza los límites. Aquí en este punto, mucha gente debe estarse preguntando, nuestros papás deben estar mirando y preguntando, bueno, está bien, ya le entendimos el concepto, pero ahora, ¿qué hago? ¿Hasta qué punto es bueno ponerle el límite? ¿Cómo lo pongo? ¿Lo castigo físicamente o no? ¿Le doy correa o no? Y esto es una polémica demasiado pesada, porque no tiene fin. No estoy de acuerdo en cómo nos dieron de duro a nosotros. Uno dice, no, espere, es que me dieron muy duro. Y uno va y habla con mamá, y dice, ¿por qué me dio tan duro? Ignorante que uno era. Pero a usted no le di tan duro como me dieron a mí. Y dice, ¿qué viene la abuelita? Abuelita, usted le pegó, uh. ¿Y por qué abuelita? Ignorante que era uno. Pero ni a ella ni a usted le dieron tan duro como me dieron a mí. Ahí ya la abuelita muestra las cicatrices, y dice, uy, la tortura. Uno va analizando eso, eso va como hasta la Inquisición realmente. Eso está conectado a épocas donde a la gente, cierta raza, de cierto color, igual que un animal, si era una mujer, eso es un objeto, eso. Y las pedagogías fueron evolucionando y todo muy bien. Qué bueno que ahora nos enseñaron a dialogar con nuestros hijos. Puede llegar un momento en que uno dice, venga para acá, lo disciplina. Pero, espere, antes de hacer eso, ¿por qué uno se sienta y lo escucha? Y cuando uno se sienta, escucha al niño, él le habla, llega a un acuerdo y dice, no es necesario el castigo físico. Se puede hablar. Lo que pasa es que hay personas que escuchan esto cuando el caso es muy avanzado. Entonces dice, pero es que el niño me muerde, pero es que el niño me pega. Y ahí es donde uno dice, lo dejó avanzar muchísimo. No es feo porque sirve de ejemplo. Los niños no son animales. La naturaleza siempre es ejemplo. Este loco César Millán llega a una casa donde hay un perro que muerde a todo el mundo, le tira hasta el dueño, y él viene, lo agarra, se lo lleva, hasta lo muerde a él, pero lo disciplina y le va demostrando, yo soy el macho alfa, yo soy el macho alfa. Pasan unos minutos y el perro está así, al lado de César Millán. Y eso es igual realmente con los hijos, cuando sienten que hay una autoridad que tiene límites. Cuando un muchacho en la casa hace lo que quiere, pero llega al colegio y el profesor le dice, aquí no es así, aquí es diferente. Bien hasta ahí. Pero cuando llega una pandilla y le dicen, aquí lo encendemos entre todos. Cuando llega el ejército y termina sufriendo muchísimo porque no le pusieron límites desde la casa. Yo creo que el juego, la compañía, son deberes, pero el amor realmente se expresa en poner los límites. El amor se expresa de muchas maneras y la parte responsable del amor es cuando se colocan los límites. El amor debe ser alegre, el amor debe ser estar ahí presente, la compañía, el amor real será a los demás servicio y el amor debe ser responsable a través de los límites. Definitivamente un niño que entiende de límites sabe respetar a las personas, a los profesores, al cónyuge, a la novia, a los amigos, sabe respetar. No quiere uno juzgar a los papás, pero siempre me preocupan mucho los niños y es muy difícil ver un niño que lo dejan hacer de todo y que la mamá solo le grita. No haga eso, no haga eso. Ya es una música para los oídos de él. Lo dice tanto, pero en realidad no lo detiene, que eso como que lo impulsa más. Y yo miro a un niño así y digo, va a ser ese amigo que uno le decía, no, no pelee. Y eso era peor, eso era como empujarlo, hacerle así, no, no se meta en ese lío. Eso le pegaba a uno, y se enloquecía, yo lo mato. Y uno decía, mato ese entonces. Y entonces cuando iba allá y veía que no podía, entonces claro, todo el tiempo, no lo haga, no lo haga, que el perro lo muerda. Entonces, porque si no aprende así, hijo, pum, se vio y ahí es donde el papá dice, vio Kenji David, increíble esa nobleza de ese niño. Pero él le pegaba a todo niño que veía, le pegaba, le pegaba y le pegaba. Y un día lo agarró un niño y le dio un soplamocos, uno solo. Yo no sé cómo, porque yo no sé ni cómo decirlo, la alegría que yo sentí. Yo le avisé varias veces y se pusieron bravos, la tía, todos. ¿Por qué no va y defiende al niño? ¿Por qué la mamá no defiende? No, ya le dijimos. Y él llegó llorando, y niño, el dragón me pegó. Y vio, pues santo remedio. Es decir, qué bueno que fue a esa edad, ¿no? Seis añitos. Y no mayor, por allá, recibiendo de pronto una agresión mucho más fuerte, porque de pronto no le mostramos bien un límite. Él se va a encontrar con los límites. Hace años, en las conferencias, decíamos la mamá que dice, yo no le pego a mi hijo, yo no puedo pegarle a mi hijo. No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, está muy bien que no le pego. No, es que a mí me dieron muy duro. Entonces, ah, claro. Como vive algo traumático, no le pega al niño. Qué bonito, decía yo, escuchando las mamás decir eso. Pero entonces, después, analizando el comportamiento, no le pego, no le pego. Quédese quieto. Quédese quieto. Quédese quieto. Quédese quieto. Y el niño salía volando por allá. Y era tan incómoda la situación, porque yo decía, pero dijo que no le pegaba. Ahora el niño está con un chillón aquí, asustado. Yo estoy en esa escena, la miro y la mamá hace, no sé qué pasó, es que me exaspera. Entonces uno dice, ya. Como usted piensa, no lo puedo disciplinar porque no lo quiero traumar. En realidad, lo que está haciendo es que el niño no entienda de límites, la enloquece y ahora usted, tanto que dice que no lo va a disciplinar, lo está maltratando y se siente supremamente mal. La consecuencia en el cerebro del niño es una confusión tan grande que después él también va a hacer lo mismo. Te amo, pero perdóname, te pegué, pero perdóname, no sé qué me pasó, mi amor. Esa es la consecuencia en el niño, porque desde un principio no. Y un niño en realidad tan pequeño, cuando es pequeño, no es pequeño, se pega, se lo cogele. No, no, no. Le dedico tiempo a la situación hasta que el niño diga, no, pues si me va a venir a dejar en este corral a toda hora, ya me porto bien. Yo con quien ya había apliqué fue que de cinco cosas que me pedía, cuatro decían no, pero se las daba cuando no me la pedía. ¿Papá quiere un niño? No, pero entonces disfrutaba decirle, no, ahorita no, pero así con un drama, que él decía, algo sabe papá que yo no sé. Y de repente me decía, ¿papá puedo? Sí, claro que sí, hijo. Y le daba, era el primer niño yo experimentando cosas, ¿no? No, consecuencia, ustedes con esa que lleven, ¿qué pide ese muchacho? Nada, nada, no pide. Son cosas que sí se hacen con tiempo, ¿no? Ahora, la gente dice, ya demasiado tarde, no, por favor, no piense que es demasiado tarde. Siempre se puede hablar y decir a los niños, las reglas del juego cambiaron, siempre, y esto es fantástico. Así como un niño lo perdona a uno, porque un niño, cuando uno comete un error, lo perdona a uno, así también un niño puede entender que venga, yo sé que hasta este momento, abrieron la nevera y se comieron todo y chuzaban el arequipe con un dedo, pero las reglas del juego cambiaron, ¿listo? Entonces, uy, mamá, ¿por qué escondió esto? ¿Por qué quitó el wifi? ¿Por qué? Porque las reglas del juego cambiaron y van a haber castigos o hay límites. ¿Y pero por qué? Porque estoy pensando en el futuro de ustedes, acabo de ver unos videos, unas charlas, donde me di cuenta que van a pagar unas consecuencias horrorosas con su novia, con su novio. Yo tengo la culpa si no pongo límites ahora, aunque hasta ahorita no fue así, de aquí para allá va a ser así. Y para que no sea tan traumático, vamos a comenzar poco a poco. Es decir, no voy a volver a legar para que saquen el perro. Ustedes van a sacar el perro y les va a doler mucho si no lo sacan, porque si no lo sacan, yo no voy a legar. Voy a quitar el play. Un mes, uy, un mes, sí, se van a quedar tres días sin wifi por no sacar el perro. Algo que debemos entender los papás y con esto cerramos fuego, es los deseos de un niño no son deberes. Los deseos de un niño son deseos. Que se cumplen o no, pero no son deberes. En mi época era así. Ahora es una época donde él quiere helado. ¡El niño quiere helado! Willy Wonka, fábrica de chocolates, ¡El niño quiere helado! ¡Todos vamos a comprarle helado! ¡Al niño porque el niño quiere helado! Es un deseo y todo gira en torno al deseo del niño. Estamos formando monstruos. Que un adolescente entienda, usted y yo tenemos deberes y deseos. Algunos se cumplen, otros no. Pero así como recibe amor, también debe recibir límites, disciplinas. Aquí la losa se lava, aquí se limpia el baño, aquí se barre, aquí se saca a pasear el perro, aquí se recoge el popó del perro porque deseos no son deberes. Tener el equilibrio, tampoco desentenderse, pero tampoco estar ahí sufriendo. Es chévere porque ellos tienen muchas libertades, pero cuando les digo espere, ayúdeme, necesito arreglar la casa, necesito... Listo. Y también les cedo porque ahora los juegos no son como antes. Ahora le dicen, papá, ya empecé la partida. ¿Partida para dónde se va? No, la partida, pues paúsela, güey. Y me ven tan ignorante, ¿cierto? O sea, usted está jugando, usted está molestando, eso es hasta un meme. Papá, es online, estoy jugando, ya, o sea, me van a matar si sigo hablando con usted. ¿Y cuánto le falta? Me faltan como 15 minutos, 15 minutos. Bueno, termine su partida, hay que ceder también, ¿no? Pero terminan y ellos saben a limpiar. Un niño feliz, crece gracias a este entorno.